Ya la tira al frente donde está prácticamente metido hacia el centro del terreno de juego George Corral y la deja con el cafetalero con Omar Fernández, se la vuelve a tocar al número 4, recorte adentro y allá va interiorizando el fútbol para el equipo del Puebla va por la banda de la derecha tocándole otra vez al parcero, aparece Omar Fernández pegadito a la zona donde está haciendo el calentamiento el equipo del Puebla, da la vuelta y entra al área, se mete, Cristian Tabó, pelota, va ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Santiago Ormeño! ¡Moya jugada de Cristian Tabó! Se mete al área para encuestar a la derecha, le cede la diagonal al pico de la rechicada aparece Santiago Ormeño de pierna izquierda, cachetea la pelota la manda a guardar a la puerta el Puebla toma ventaja, está ganando ¡1 por 0 Luis Palacio! Excelente jugada de Cristian Tabó la forma en que el uruguayo le da la vuelta a Fernando Gorriarán lo deja completamente en el camino impacta de excelente forma y abrir el marcador toda la banca de Puebla saltó en jubile dijo Ormeño, vámonos por el balón porque hay tiempo todavía 55 minutos de partido la franja tiene 35 más el agregado para hacer las... ¡Golazo del Puebla! Manolo Frausto ¡Qué jugada de Cristian Tabó para meterse al área! y bueno, pues no hay que ser físico nuclear para entenderlo al fútbol había que meterlo al centro del terreno de juego Manolo Frausto así es, había que meterlo ahí y ahí estaba Tabó haciendo el desborde por la derecha y estaba Santi metiendo el gol y ha explotado este estadio querían que vibrara quería que gritara así la gente el escándalo, ustedes lo pueden oír la gente está metida Puebla metió el primero van por dos y le queda un buen rato a este partido va tomando forma la hazaña por lo pronto en este momento que es el minuto 55 el Puebla está venciendo uno por cero a Santos ¡Y allá va el suelo! ¡Ah! ¡Si traía cartón amarillo Luis Palacios para jugar a San Campo! Segundo cartón del partido de Stibargo en el número 23 el número 23 es tarjeta amarilla de Petro fíjese sirviendo en tu destino yo la verdad es que no entiendo dejan que se haga lo que quiera el árbitro y al final se pone muy estricto ¡Si! y bueno pues Araujo que había decidido como tres jalones en el último dijo ya me voy a dejar caer a ver si ya lo marca el silbante ¡Pelota larga! ¡Pero bien Puebla! ¡La tuvo Lucas Maya! ¡Ya! ¡La pelota! ¡La rebota Acevedo! ¡La manda para afuera! ¡Y se genera un contragolpe! ¡Pero el pueblo acaba de perdonar el segundo Luis Palacio! Figura Carlos Acevedo tanto en el juego de ida como esta noche en el estadio que saca Lucas Maya ¡Se acabó el partido! ¡Se termina la participación en este torneo para el conjunto de Nicolás Arcajón! ¡Nada que darles a estos más de 25 en Franca! Termina los 90 y el agregado del partido de vuelta a las semifinales en el Guardián es 20-21 en el estadio Pautemo el Puebla gana 1 por 0 recibe el reconocimiento de toda la afición pero queda eliminado Santos digno finalista del fútbol mexicano y va a enfrentar al Cruz Azul para buscar la corona Pablo Resendí Sí, Santos bien merecido llega a la gran final del fútbol mexicano en el partido de ida hizo prácticamente la tarea en la vuelta el conjunto del Puebla lo buscó lo intentó no lo alcanzó pero este es el reflejo la afición despide al equipo Camotero entre aplausos ¿Por qué? porque cerró la segunda participación en tornoz cortos de la mejor manera en su historia y también porque es un equipo que siempre fue al frente siempre intentó siempre buscó y prácticamente este es el reflejo que tiene la afición de su equipo lo despiden entre aplausos y Santos muchas felicidades también a la afición de Santos porque su equipo su equipo está en la gran final y con un gran trabajo de Guillermo Almada la verdad hay que decirlo muchas bajas este torneo muchos jóvenes también en la cancha y ahí estarán peleando el campeonato contra la máquina celeste de Cruz Azul felicidades a la afición de la Laguna a todos los que hayan podido estar con nosotros en esta transmisión y bueno pues los de casa obviamente el reconocimiento de todo el equipo de transmisión y de la gente que es lo mejor que se pueden llevar mi estimado Manuel Frausto después de estos 90 minutos y poco más con el agregado esto que escuchamos del aficionado franja 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 se quedan con eso con el esfuerzo de los que participaron en este partido de los 16 que hoy se la partieron mi estimado Manuel Frausto y que se la partieron todo el torneo mira vaya cierre al final el Puebla se va eliminado pero se va como se tienen que ir los equipos grandes incomodando al rival presionándolo sintiendo por momentos que tiene que meter a otra defensa que los balones los tiene que reventar que los metiste en su terreno de juego así se va a veces el equipo de una eliminatoria creo que Puebla hoy lo ha hecho muy bien están reunidos en el centro del terreno de juego están reunidos ahí escuchando que la gente les grita Puebla está eliminado y la gente le está gritando Puebla Puebla oye pocas veces vemos esto Manuel generalmente el derrotado se va de inmediato al vestuario y no quiere saber nada hoy el Puebla se queda porque sabe que ha cumplido dignamente con un torneo me parece mi estimado Manuel Frausto ha sido un gran campeonato para el Puebla más allá de que haya quedado eliminado el día de hoy contra Santos que repetimos los merecidos finalistas del Guardianes 2021 la gente aplaudiendo coreando el Puebla Puebla los jugadores en el terreno de juego eso los aficionados lo entienden lo viven lo vibran y este Puebla nos autorizó a ilusionarnos a lo largo de este torneo por los regresos que le vimos y nos llevó por grandes momentos Pablo Reséndiz si también ese abrazo emotivo en el medio campo entre Nicolás Larcamón y su capitán Javier Salas y a lo que venimos diciendo este es el reflejo de un torneo en donde la franja sorprendió a muchos aficionados tuvo un buen cierre de torneo también entrando a la fase final hasta la instancia de semifinales y bueno hoy en su casa el público lo despide entre aplausos entre gritos y el apoyo por parte de la afición que se dio cita en el estadio me parece que ahí está no quedó en el esfuerzo no quedó en el fútbol el equipo del Puebla simplemente en el partido de ida se trajo un resultado desde mi punto de vista un poco injusto ¡Gracias!